El consejero presidente está tranquilo, ¿sabes que hace un trabajo? Como esto, el Instituto Federal Electoral ha hecho un gran trabajo, yo estoy seguro que el apoyo de cientos de millones de ciudadanos que nos ayudaron a instalar las casillas es el soporte del trabajo profesional que hizo el Instituto Federal Electoral, de por eso porque no tenemos ningún intercrito. Insisto, yo no puedo hablar sobre algo que no existe, cuando se presente, si se presenta el documento, no se va a hablar. ¿Alegan que no actúan con la P.E.G.U.? Bueno, justamente el Tribunal Electoral, al declarar su sentencia respecto del proceso electoral federal en 2019-2012, mostró y demostró que el Instituto Federal Electoral actuó con apego a la ley, con profesionalismo, con objetividad y con imparcialidad. Y eso es muy importante, los ciudadanos deben saber que elige una institución de los ciudadanos mexicanos hace siempre su trabajo en total. Yo diría que, como todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse, tienen derecho a dar a conocer sus puntos de vista, si lo hacen pacíficamente, si lo hacen de acuerdo con lo que establece la legislación, nosotros estaremos atentos.